Es oficial, el mexicano Irvin El Chucky Lozano es nuevo jugador del San Diego FC, nuevo club de expansión de la Major League Soccer de los Estados Unidos que comenzará su andar a partir de la temporada 2025. Este jueves se ha hecho el anuncio oficial del fichaje del mexicano que llegará procedente del PSV a Eindhoven hasta el 1 de junio de 2025, es decir, el Chucky se mantendrá jugando en el fútbol de Europa el primer semestre de la temporada 2024-2025 y a partir del siguiente año ya se integrará a la disciplina del conjunto estadounidense. Los términos del contrato, de acuerdo a información del San Diego FC, es un contrato por cuatro años como jugador designado hasta la temporada 2028 y con opción a dos años más. La conferencia de prensa para la presentación del Chucky será el próximo 13 de junio en el Snapdragon Stadium y se espera también que ese mismo día se haga la presentación a todo el público en uno de los lugares más icónicos que existen en la ciudad californiana. Chucky Lozano, nuevo jugador del San Diego FC de la MLS.